Bienvenido una vez más a este tu espacio, a este tu canal Tarot Lunático, hoy lunes 19 de octubre del año 2020. El motivo de este video es llevar a cabo, es ofrecerte una lectura general de exparejas para mis queridos amigos del signo de Virgo. Y te voy a contar un poco la dinámica que vamos a seguir en esta ocasión para hacerte llegar este mensaje que tiene preparado para ti el Tarot en esta ocasión. Pues primero que nada te presento el mazo de cartas que vamos a emplear, que es el Tarot del Cuervo. El Cuervo que se asocia con los elementos místicos, con los elementos extrasensoriales y con ese conocimiento al que muchas veces no tenemos acceso. Y que a través de este mazo de cartas pues vamos a acceder a él. Respecto a la tirada que te presento en esta ocasión es el Cuadrado Mágico que es la que generalmente realizo para este tipo de tiradas. Porque te permitirá conocer de forma pues lo más detallada posible aquellas circunstancias a las cuales te enfrentarás durante esta cuarta semana del mes de octubre, mi querido Virgo. Y bueno, el Cuadrado Mágico se compone de nueve cartas. Cada una de estas nueve cartas tiene un mensaje muy importante que hacerte llegar. Y de igual forma pues analizamos la tirada en su conjunto. Y bien, sin más preámbulo pues conozcamos el mensaje que tiene preparado para esta cuarta semana de octubre, el Tarot. Primero que nada vamos a conocer la carta de apertura. En esta ocasión Virgo aparece la Suma Sacerdotisa, la Sacerdotisa, que es una carta. Mira, las cartas del Tarot se pueden dividir en tres, se pueden clasificar en tres. Cartas activas, pasivas o neutras. En este caso la carta que aparece de la Suma Sacerdotisa es una carta, es una carta pasiva. Eso nos quiere decir que esta cuarta semana del mes de octubre tiene que ser una semana en la que pues te des cierto espacio para la reflexión. Que la aproveches más que en acercamientos con tu persona especial. Lo que nos dice esta carta es que esta cuarta semana del mes de octubre tiene que estar marcada por la prudencia. Por no acercamientos directos hacia tu persona especial. O sea, si tu persona especial se acerca a ti, pues bueno, adelante, aprovecha la oportunidad. Pero no es la semana más propicia para intentar acercarte o para que tú des ese primer paso de tener un acercamiento con tu persona especial. Esto tampoco es malo, ¿no? O sea, lo que está diciendo es que esta es una semana pues más que nada para la reflexión, para el análisis. Y bueno, tú dirás, bueno, ¿de qué tengo que reflexionar? ¿Qué tengo que analizar? Mira, dice esta carta que es tiempo para recopilar conocimiento, para que adquieras conocimiento. ¿Conocimiento de qué? Pues mira, principalmente de las circunstancias por las cuales está pasando tu persona especial. Que conozcas bien a bien si hay alguna persona con algún interés romántico, con algún interés emotivo. En tu persona especial, que sepas las circunstancias por las cuales está pasando, si está atravesando por una racha complicada. O sea, es momento de que esta cuarta semana del mes de octubre la aproveches en ese sentido, en esos términos. Que te permitas, que te des la oportunidad de reflexionar acerca de la circunstancia que está pasando tu persona especial. Ahora, mucho cuidado con este mensaje, porque tampoco te estoy diciendo que abandones la lucha o que te rindas. No, muy por el contrario. Si prestas atención a la carta de la suma sacerdotisa, te darás cuenta que sostiene una espada. Esta espada literalmente representa que debes de pelear, debes de mantenerte en la lucha por recuperar a tu personita especial. Entonces, pues, que no se malentiende el mensaje, si es un tiempo de prudencia, si es un tiempo de guardar cierta distancia de tu persona especial. Pero no con la finalidad de que te rindas o de que te olvides, sino de adquirir cierta información, cierto conocimiento acerca de las circunstancias que está viviendo. Y bien, conozcamos ahora la segunda carta. Este segundo cuadrante habla específicamente de aquellos factores externos que si bien no dominas, pueden llegar a obstaculizarte, pueden llegar a dificultarte el que tengas algún acercamiento con tu persona especial o en el que la relación con tu personita especial se reanude. Y la carta que aparece en esta posición es el papa, el papa o sumo sacerdote. Curiosamente, estas dos cartas juntas me hablan de que están viviendo procesos, pues, similares, tanto tú como tu persona especial. Y durante esta cuarta semana del mes de octubre, pues, tampoco puedes esperar un acercamiento directo de parte de tu persona especial. Entonces, esta es una semana que parece que para ti, Virgo, va a estar marcada por un tiempo de prudencia, un tiempo de agrupar fuerzas, de agrupar conocimiento. Y, pues, no se ven tan posibles que por lo menos durante esta cuarta semana haya acercamientos, pues, intensos o acercamientos demasiado activos de parte de ambos. Ahora, déjame decirte que esta carta también lo que nos dice es que tu persona especial, aun cuando es poco probable que durante esta cuarta semana establezca algún contacto contigo, por lo menos directo, no te ha olvidado. Muy por el contrario, también él mantiene, se mantiene muy informado, se mantiene muy al pendiente de las circunstancias por las que estás pasando, por las circunstancias que estás viviendo. De si hay alguna persona a tu alrededor con algún interés amoroso, con algún interés romántico. Y todo este tipo de análisis, de recopilación de información, pues, nos habla también de cómo, te preguntarás tú, bueno, cómo obtiene esta información. Bueno, pues, esta carta nos habla de que los movimientos que realizará son movimientos pasivos, como te decía, en los cuales puede obtener información por medio de las redes sociales, por medio de algún contacto, algún amigo en común. Entonces, si bien no va a establecer o es poco probable que establezca algún contacto directo contigo, sí se mantendrá bien informado. Ahora, ¿a qué se debe este tiempo que él se está tomando para reagrupar fuerzas? Mira, el sumo sacerdote nos habla de que durante esta cuarta semana, el mes de octubre, tu persona especial estará pasando por ciertas circunstancias en las cuales no está tan motivado, tan interesado en establecer relaciones que trasciendan los límites de responsabilidad o que le impongan una mayor carga de responsabilidad a las circunstancias que vive actualmente. O sea, ha vivido circunstancias complicadas y no cree que es el momento de que la relación, de que una relación sentimental, pues, distraiga su mente, distraiga sus capacidades de ciertos problemas que ha venido teniendo. Esa es la razón por la cual lo podrás sentir o lo habrás sentido, tal vez, un poco distante, un poco, pues, alejado de ti. Entonces, pero no es que no te quiera, es que, pues, ha venido pasando momentos complicados y de momento no busca, pues, responsabilidades que trasciendan o mayor responsabilidad. Pero en su interior, en su corazón, él sabe lo que siente por ti, sabe lo importante que eres y lo mucho que representas en su vida. Así que, pues, mucho ánimo, mi querido Virgo, pero sí con prudencia esta cuarta semana. Y bien, conozcamos la tercera carta. Mira, aparece una carta muy favorable. Esta tercera posición nos habla de ciertos factores externos que tampoco dominas, pero que en esta ocasión juegan a tu favor. Y la carta que aparece es el as de espadas. El as de espadas nos habla de que probablemente durante estos, durante este tiempo, estos meses, incluso podría ser este año, has sentido que te esfuerzas demasiado, que hay conflictos a tu alrededor, que las circunstancias no se solucionan, que te esfuerzas y no ves el fruto de tus esfuerzos. Pues, déjame decirte que esta carta lo que nos dice es que eso está por cambiar, que las circunstancias que te habían nacido adversas están por transformarse, por convertirse en propicias, por brindarte cierta tregua y que tú te impones sobre las circunstancias. Y que por más problemas que hayas venido experimentando, mi querido Virgo, vas a salir victoriosa o victorioso de este trance tan difícil, tan duro, por el que has venido, que has venido transitando desde que la relación con tu personita especial terminó. Entonces, enhorabuena, las circunstancias durante esta cuarta semana del mes de octubre te comienzan a sonreír. Así que, pues, mucho ánimo, Virgo. Bien, conozcamos esta cuarta carta. La cuarta carta nos habla de ciertos temores que van a estar muy presentes, tanto en ti como en tu persona especial, durante esta cuarta semana del mes de octubre. Y la carta que aparece es el loco. Lo que nos dice es que, pues, mira, como en todos los tiempos de reflexión, porque tanto tú como tu persona especial estarán en un tiempo de reflexión, en un tiempo, pues, de recopilar información, de reunir información. Pues, mira, en ese tipo de procesos muy internos siempre se da la posibilidad de, pues, de hacer un balance entre el pasado, el presente y el futuro en nuestras vidas. Y ha llegado el momento de que tanto tú como tu persona especial durante esta cuarta semana del mes de octubre hagan un balance entre el pasado y, pues, los errores que pudieron haber cometido. Eso es cierto. Todos cometemos errores. Y quedarse en ese pasado. Esa es una de las opciones. La segunda opción es, pues, perderse en este presente que muchas veces nos distrae de los objetivos a largo plazo, en el que, pues, tenemos problemas, en el que tenemos, en el que buscamos satisfacción inmediata, en el que ya no queremos luchar, en el que nos queremos rendir y el futuro, ¿no? Ese futuro que nos dice que si nos esforzamos, podrían establecer una relación, pues, en mejores términos, de aquellos en los cuales se estableció en un primer momento cuando estuvieron juntos. Entonces, esta cuarta semana del mes de octubre, pues, va a ser bien interesante para ambos en el sentido de este tipo de análisis, de meditaciones. Y, pues, bueno, por la tirada que está apareciendo de que se superan los obstáculos, todo me indica que optarán por establecer un objetivo de recuperarse, de estar juntos en el largo plazo. Bien, conozcamos las opciones que tienes frente a esta cuarta semana del mes de octubre. Y, mira, aparece una gran carta. Aparece la carta del mundo. El mundo nos dice que en la medida en la que te tomes esta semana para la reflexión y que tu estrategia sea, pues, más de bajo perfil, sea más pasiva, no establezcas contactos directos con tu personita especial. En la medida en la que también respetes el, pues, el proceso que está viviendo tu persona especial. Yo sé que puedes decir que es una estrategia, pues, débil la espera, pero créeme que quien sabe esperar obtiene su recompensa. Esta carta lo que nos dice es que si tú respetas tanto tu proceso como el de tu persona especial, lo que les augura esta carta es el éxito. Es que vas a salir victoriosa de lo que has deseado, que es recuperar a tu persona especial. ¿Por qué? Porque esta reflexión, esta meditación que vas a establecer durante esta cuarta semana del mes de octubre, pues, te va a aclarar muchas cosas respecto al rumbo que debes seguir, al rumbo que debes tomar para recuperar a tu persona especial. Entonces, yo te aprovecho a que aunque sientas que es una estrategia débil, aunque sientas que la espera no tiene gran sentido, créeme que va a ser bien importante para ti esta cuarta semana del mes de octubre. Si respetas tu proceso de reflexión y también le das cierto espacio, cierto margen a tu personita especial para que realice el suyo. Bien, esta sexta carta nos habla de las aspiraciones que tanto tú como tu persona especial tendrán durante esta cuarta semana del mes de octubre con respecto a su relación. Y este cuadrante es bien importante porque en el caso de que tú o tu persona especial se hubieran rendido o hubieran decidido ya no continuar en la lucha por recuperarse, pues, aquí aparecería ese tipo de decisiones. Y por el contrario, aparece una carta bien positiva que es la carta del mago. El mago es literalmente la carta que habla del cambio, pero no de un cambio interno como sería la muerte. El mago nos habla de un proceso de cambio, de enfrentarse al entorno que nos es adverso, de enfrentarnos a aquellas circunstancias que nos meten el pie en muchas ocasiones y que nos quieren ver fracasar. Bueno, pues, esta carta lo que dice es que ha llegado el momento de que es verdad, el entorno no les había sido favorable y por la lectura parece ser que ni a ti ni a tu persona especial. Bueno, pues, esta cuarta semana del mes de octubre es bien importante para que te des la oportunidad de decir, sabes que ya me cansé, ya me cansé de que las circunstancias me sean adversas, de que se me compliquen las cosas y no me voy a rendir. Por el contrario, voy a seguir peleando y sabes que tú puedes pelear con la certeza, porque aparece aquí en la en el as de espadas de que tus esfuerzos comenzarán a dar fruto. Pero esta carta del mago lo que dice es que tomes todo lo que tienes de tu lado, todas aquellas ventajas que posees y te enfrentes a las circunstancias. Porque créeme, vale la pena seguir luchando, vale la pena mantenerte en la lucha por recuperar a tu persona especial y es importante que no decaigas durante esta cuarta semana del mes de octubre. Bien. Esta séptima carta nos habla específicamente de ciertos obstáculos a los cuales te vas a enfrentar durante esta cuarta semana del mes de octubre. Y voy a empezar por el lado positivo de la carta que apareció. El lado positivo, pues cuando es una es una tirada de amor, es una tirada de exparejas, pues es bien positiva esta carta porque pues son los enamorados. Lo que dice es que tanto tú como tu persona especial se aman. O sea, literalmente ninguno de los dos se ha olvidado. Ambos saben lo que significan del uno para el otro, lo que representan en su vida y lo que aportan. Pero como te dije, esta posición de la tirada nos habla de los obstáculos. Entonces, ¿a qué obstáculos te vas a enfrentar durante esta cuarta semana del mes de octubre en tu búsqueda por reanudar la relación con tu personita especial? Y la carta que aparece de los enamorados nos muestra bien claro a qué te vas a enfrentar. Si prestas atención, en el centro encontrarás la pareja de enamorados representado por dos cuervos. Pero en el centro o más bien arriba de los cuervos aparece una víbora. Esa víbora representa alguna persona con un interés amoroso bien claro y cercano a tu persona especial. Esa persona, hay que tener mucho cuidado con esa persona. Porque aunque todo mundo tendría derecho a establecer que si te gusta alguien, pues dar la batalla por conquistarlo o por tenerlo a su lado. Esta persona no juega limpio, esta persona juega rudo además. ¿Por qué? Porque la víbora lo que representa es que está intentando hacer valer esos sentimientos amorosos por medio de desprestigiarte. Por medio de fincar cierta duda, cierto escepticismo en tu persona especial. De hablar mal de ti, de hablar en tu contra. Entonces pues es muy importante que también aproveches esta cuarta semana del mes de octubre para que te des la oportunidad de reflexionar y de que analices aquellas personas que están en el entorno de tu personita especial. Y que podrían estar jugando este papel de ponerlo en tu contra. Y pues no para que te la enfrentes, pero sí para que establezcas una estrategia pues para frenar los esfuerzos de esta persona por hacerte daño y por retrasar pues que se reanude la relación con tu persona especial. En el caso de que tu persona especial pues tenga alguna pareja actualmente, pues bueno, la búsqueda pues es más fácil porque se indicaría que es esa persona, ¿no? Porque si la intención o la o la finalidad de mantenerlos lejos, si hay una intención romántica de por medio. Bien. Esta octava carta nos habla específicamente, Virgo, de aquellos ventajas que tú vas a tener durante esta cuarta semana del mes de octubre, pues para recuperar a tu persona especial. Y la carta que aparece en esta posición es el diablo. El diablo es una carta intensa, es una carta fuerte que nos dice que a pesar del aislamiento, del alejamiento que va a tener tu persona especial durante esta cuarta semana, pues que va a usar para reflexionar, para meditar, para plantearse bien a bien qué es lo que quiere y para solucionar una especie, pues más bien todos los problemas, todas las circunstancias que ha venido acumulando, pues esta carta del diablo lo que nos dice es que aún así a pesar de ese proceso que va a estar viviendo, tu persona especial te va a estar recordando, pero esta añoranza, este recuerdo va a estar muy marcada por un aspecto, por el aspecto sexual. O sea, tu persona, tu personita especial te extraña, te desea, te necesita mucho en ese aspecto. Y en este sentido, pues esta carta lo que nos dice es que hay que jugar una estrategia sexual con tu persona especial. No, principalmente, probablemente no en esta cuarta semana, pero si nos dice que su deseo es tan fuerte que puede llegar a buscarte, puede llegar a querer establecer algún contacto de este tipo. Y aquí es donde tienes que usar esa ventaja de tu parte, ya sabes que te desea, ya sabes que te necesita y que quiere tener este tipo de encuentros contigo. Entonces, tú tendrás que jugar mucho a saber qué tanto le das, qué tanto se sostiene este encuentro, o por el contrario, lo mantienes en espera. No le das lo que quieres y lo haces salir de su zona de confort para intentar recuperarte. Pero entonces, esa decisión, pues depende mucho de ti. Tú ya sabes que esa es una ventaja que tú vas a tener durante esta cuarta semana del mes de octubre. Y que, pues tú podrás jugar en darle o no lo que quiere. Bien, conozcamos la última tirada, perdón, la última carta que es la resolución de esta tirada. Y, pues la carta que aparece es una carta, pues complicada, es el colgado. El colgado es una carta que nos invita, y me parece que eso está en consonancia con toda la tirada. Nos invita a salir de la zona de confort. Te invita a ti, Virgo, a dejar de lado, pues el miedo, a dejar de lado la duda. Efectivamente, muchas circunstancias no te han sido, pues todo lo favorables que deberían. Pero tanto el mago como el colgado me dicen una cosa. El día que tú te decidas a vencer las circunstancias, que realmente digas, aquí estoy, y vengan por mí. Y vas a salir victoriosa, vas a salir adelante. Si tú prestas atención a la carta del colgado, el colgado está colgado, sí, de una rama, pero nada más de un pie. Y los cuervos pueden volar, además. O sea, realmente lo que te dice esta carta es que sí las circunstancias han sido complicadas. Sí han sido difíciles. Pero que si tú te decides, tienes todo para salir adelante, tienes todo para enfrentarte a todos esos obstáculos que la vida te va poniendo. Y si te decides, vas a salir victoriosa o victorioso. Así que, en general, es una tirada muy positiva. Es una tirada que nos invita al cambio, pero que también nos invita a ciertos procesos de reflexión, de meditación. Y a tener cuidado, pues, con alguna persona que anda por ahí y que puede tener, pues, dobles intenciones. Y que puede estar hablando en tu contra, cerca de tu persona especial. Y, pues, bueno, ese es el mensaje que tenía preparado el tarot para ti en esta ocasión. Y si te gustó esta tirada, si te gusta el contenido que estamos generando, pues, no dudes en suscribirte al canal y en darle like a este video. Si conoces a alguna persona que crees que pueda hacerle de utilidad esta tirada, pues, no dudes en compartir el video. Y recordarte que estoy realizando lecturas personalizadas, por lo que si estás interesado en saber más acerca de este servicio que presto y quieres conocer más información, pues, no dudes en ponerte en contacto conmigo al correo que aparece en la descripción de este video. Y no me queda más que agradecerte el que me hayas dado la oportunidad de hacerte llegar este mensaje que tenía preparado para ti, el tarot. Y recordarte que de poetas y lunáticos todos tenemos un poco. Muchas gracias.